Full carry contra full carry, Camille contra Fiora, los junglas pesan el doble de importancia porque Camille va a tener un juego temprano un poco más fuerte, pero no mucho porque Camille depende mucho de Elolin de su E, sobre todo para ganar uno contra uno y Fiora te tira el riposte, no es muy difícil realmente entonces ahí va a importar mucho lo que haga Sejuani me parece y Sejuani es un jungla que se caracteriza mucho más por farmear y tratar de colocar visión que por ser muy proactiva en los ganks al menos hasta nivel 6, después en nivel 6 si lo debemos dividir un poco más igual siempre es posible, encontrar un personaje de poco HP como Fiora en early por ahí si Camille logra pujear rápido, que eso sabemos que lo puede hacer mejor que Fiora Sejuani aparece con un temprano dive, aprovechando el knock-up y toda esta disrupción y podrían llegar a conseguir un kill temprano El Damidlin se va a repetir el matchup, Malzajar de un lado, Talía del otro el mismo personaje para cada uno Sí, pero el dos contra dos, por donde lo mires en medio y en el carril superior creo que favorece a Tendela Weyken con el Kasitz El Kasitz es muy bueno nuevamente en esos dos contra dos, es cierto y sobre todo antes de nivel 6, me parece que es más fuerte ahí pero interesante cómo cambian completamente las bot lanes Tristana va a estar esta vez en manos de Miju y va a tener un Tarik al lado una opción también defensiva como Braum, pero más orientada al 5 contra 5 todavía o sea, todavía más Braum es bueno en línea, es bueno en early Tarik no tanto y depende mucho de las teamfights y enfrente me trae a Varus Tresh, que es una línea muy buena en el dos contra dos Opresiva, sí Muy opresiva Tresh es uno de esos personajes que si lo usás bien puede ganar muy bien la línea El Flay sabemos que es muy bueno obviamente para denegar habilidades de movilidad como el salto de Tristana, el gancho con las constantes siempre se hablan de las predicciones, el gancho Madlife Sí, sí, tirar el gancho a donde el oponente va a flashear Claro, esa play por ejemplo, ese tipo de cosas Donde va a utilizar el destello Que las permite hacer Tresh, o sea, uno dice bueno, por ahí es innecesario pero te las permite hacer, tiene ese tipo de herramientas y si vas a jugar un dos contra dos agresivo me parece que es un buen personaje y Varus lo acompaña bien porque tiene muy buen daño base Igual convengamos ¿Cuántas veces tiramos el flay al revés en la solo queue? Si lo querés tirar para adelante y te sale para atrás si lo querés tirar para atrás y te sale para adelante Yo a esta altura tengo creo que 150.000 puntos de maestría con Tresh Ah bueno, yo no te puedo hacer Por lo menos eso ya no me pasa No te puedo adjudicar ese error Bueno, no, yo a mí me gusta jugar un poquito de todo ¿Qué querés que te diga? Ahora estoy con la Kylie con Lethal Tempo Es una ametralladora La Kylie ametralladora Bueno, yo voy a decir lo que a mí me gusta Tariq me parece un pick correcto para como Tech Titans quiere jugar Porque Tech Titans quiere jugar el all-in y maniobrar una pelea alrededor del 1.5 segundos de invulnerabilidad colectiva que da Tariq es muy complicado Es complicado realmente Es complicado también usarlo A Tariq porque es una ulti la tenés que usar de forma siempre preventiva No es que tipo, está empezando la pelea, alert No, tenés que usarla antes porque tiene un tiempo de activación muy largo En lo que tardan en activarse te matan a Tristana En lo que tardan en activarse también pueden matarte a Camille Y necesitás me parece entonces De esa prevención, de esa lectura previa de la teamfight un poco más precisa Que te lleve a aprovechar al máximo esa invulnerabilidad Lo que tiene de bueno me parece del otro lado Thunder Awakened para enfrentarse a Tariq Tienen la ulti de Varus como esa gran herramienta de disengage ¿No? O de cortar la teamfight a la mitad Una ulti de Varus y la de 3 Claro, o sea, decís Claro, iniciás Después Ultea a Tariq Tirás la ulti de Varus Vas para atrás Esperás que se vaya la ulti Y después volvés a pelear Claro También está la ulti de 3 Que es muy buena para eso ¿No? La caja con su ralentización Que es muy fuerte Tiene eso al menos como para Poner un poco de CC Que te permita salir y volver a entrar Lo más importante igual para ellos Va a ser Fiora O sea, estamos hablando del 5 contra 5 La teamfight Lo más importante va a ser Fiora en el split push Lo que puede hacer Sabanetti Tirando torres laterales Y ya después sigue en el Hyper Lady Cuando tiene nivel 18 y 5 ítem Fiora sirve en las teamfights igual Pero la mayor parte de la partida Se va a definir a cuánto pueden hacer Buscando cazadas en un 4 contra 4 Mientras Fiora hace lo suyo Dale Mientras esperamos el partido Te voy a sacar otra temática Que me parece buena Traerla a la mesa Y que la compartamos Para ahondar un poco más En lo que es la vida De los Tier 3 Sabemos que Tundra Awakened Tiene una casa de juegos Que es la modalidad de entrenamiento Que se ha probado más efectiva En los deportes electrónicos Al menos en LOL seguro Al menos en LOL Sabemos que Tate Titan No la tiene O sea, Tate Titan Está trabajando de manera online ¿Te parece a vos que Se está viendo esa diferencia En los juegos de ambos equipos? Mira, yo creo que la Gaming House Es una comodidad muy útil Es una comodidad Justamente Es algo que está muy bueno Que aporta ciertas cosas Como el entrenar Entrenas más seguido Generalmente Porque es más fácil ordenar Los horarios de cada uno Ves este tema también De conocerse un poco más Entre los jugadores Y eso puede ser bueno Como puede ser malo Hemos visto también Relaciones personales Que conflictúan al equipo Pero lo que tiene Más que nada es eso Es una cuestión Del ritmo de entrenamiento Uno puede tener Un gran equipo Que no tenga Gaming House Y de hecho Lo vemos tal vez En otros deportes electrónicos En el Counter Strike Famosamente Los equipos No suelen tener Gaming House Y los mejores del mundo Inclusive Pero Acá vamos a ver Si Tate Titans Puede igual no Lidar con esto Y mantenerse a tiro En una serie Que podría empatarse Ahora mismo Así es Entonces Para ustedes Que están detrás de la pantalla Hashtag LBPCN2 Comenten Quien creen Que va a ganar la partida Cuando se Ya Ya tenemos la primera acción Del partido Donde Gaming Se lanzaba con el gancho Pero al final No pasaba nada No puede llegar A alcanzar Justo ahí Sejuani A esa figura Para hacer el follow up Pero Ya comenzó la partida Tenemos entonces Del lado azul En la esquina Inferior izquierda Al conjunto de Tech Titans Bien No pasa nada En este juego temprano Por ahora Todo tranquilo Van a defender Simplemente Si No estamos viendo Ningún tipo de invade Por ahora Este Lo importante Obviamente En este tipo De early games No es Saber más o menos Donde va a empezar El jungla Sejuani Lo normal Es que empiece En el blue Porque necesita De ese tipo De Sustain De maná Para limpiar Los junglas Un poco más Cómodamente Cassitz Tiene un poco más De flexibilidad Sobre todo Porque este Es un personaje Que limpia muy bien Objetivos individuales Campamentos individuales Y obviamente Los buffos Ya no están Hace años No están más Acompañados Por este Por bichitos Claro Porque bueno Riot obviamente Trató de evitar Repartir experiencia Entre varios jugadores Para que los laners Vayan a la lane Y básicamente Lo que pasa es el leash Pero vemos la acción Ya en el juego temprano Excelente aturdimiento De parte de Nottingham Podría haber sido complicado Ese trade Si no acertaba El aturdimiento Si Daniel es un personaje Y no la suele pasar Muy bien en lane Y si bien Thresh No es el típico Rango de poke Tiene igual rango En sus básicos Y tiene básicos Que duelen Dentro de todo Gracias a la pasiva De su E Así que Puede llegar a molestar Bastante a Nottingham Lo importante igual Me parece Para la botlane De Tech Titans Es que Mishu Juegue tranquilo Que pueda farmear Y sobre todo Que no esté constantemente Pullado contra la torre Porque ahí es cuando Tristana suele Sufrir desventajas De CS Así es Así que Vamos a ver líneas Agresivas En este partido Los voy a ver Tradeando constantemente Prepárense Porque este partido Va a ser explosivo De minuto uno Lo estamos viendo Como se están midiendo Se quieren Ir a los bifes En cualquier momento Buen parry De parte de la Fiora Buen parry Y es cierto Por parte de Sabanetti Que va con Cleptomancy Estamos viendo En Fiora Es la opción Más usual Si bien Fiora no puede Proquear a Cleptomancy Con tanta facilidad Como es Real o Gameplan Igual No le viene nada mal Esa generación De oro adicional Porque sigue siendo Un personaje Que apunta En late game Fiora No va a jugar Al early No necesita Piquear algo Como press de attack Para poder pelear Un poco más tranquilo Del juego temprano Si no va Con Cleptomancy Genera un poco más De oro Algo más de sustain También con estas consumibles Y con eso Ya está contento Totalmente Bueno Kogi Vemos que está En base Volviendo Atago Aprovechó Para invadirle Los Raptors Esto es una ventaja Bastante grande Que sacan los junglas Es el campamento De mayor influencia En el juego temprano Según los jugadores Profesionales Que hay que proteger Si Ahora un poco menos Que antes No da tanta Ventaja de experiencia Como daba antes Que era el campamento Que por lejos Vos ibas Y te hacías los Raptors Ahora Es un poco más parejo Pero igual Este es un campamento Que lo que tiene Este es el campamento Más cercano A la midlane Es el que también Te da mejores lugares Para los wards En tema de leer A donde está El jungla rival Entonces Está bien que Está muy bien paratado Poder invadir Desde ya Y poder conseguir Esa ventaja Y esto es lo que decíamos El parry de Fiora Que muy inteligentemente Camil Aguantó lo que pudo Contra la pared La animación del parry Cosa de no comerse el stun Exactamente Exactamente Un juego de habilidad El del carril superior Y vemos que Raiming Como decíamos En la parte previa Está a la altura De las circunstancias Vemos a DJ Tratando de aproximarse Quiere encontrar Alguna jugada Por ahora Está respetando al Tari Pero no espero Que esto dure mucho tiempo Mientras tanto Raiming lo está metiendo A Sabanetti Debajo de su torre Que se vio forzado A usar su teletransportación Veo Porque tiene demasiada vida Como para no haber vuelo Sí, ojo Se va a mandar bastante Recibo a Miju Así es Se manda con todo Miju Cae la extenuación Sobre DJ Que está en problemas Utiliza el destello Para Bellum Intenta predecir el destello Pero igualmente Alcanza Con la tormenta de rocas Que cae Sobre Tres Y tenemos el primer asesinato La primera sangre Y es para Tres Y una vez más Para Bellum Haciendo presencia En la Sailing Esta vez Antes de tener nivel 6 Antes de tener siquiera Su definitiva Ya aprovecha su pasiva Que le da esta velocidad De movimiento adicional Y Raumea No busca ese kill Temprano Y esto es lo que queremos Ver de Natalia Que no se quede quieta En la lane Jugando a Pujer Contra Malsa Porque ahí va a terminar Perdiendo en farm Y encima Perdiendo en impacto Es mejor que vaya Que busque plays Que Raumea Y que trate de darle Recursos a la bot lane Interesante igual Que sus primeros 1300 euros Los gaste en un QVC O sea Si me parece importante El Fajin contra Malsa Creo que literal Primero objeto Es como demasiado Cuidadoso Después de todas las muertes Del día anterior Dijeron Sabes que para Bellum Rushate lo al QVC Pero basta Sí, sí, sí Basta Quiero destacar La inteligencia de para Bellum En este partido En particular Que se trajo El desmaterializador De subtitos Sí Es un ítem Encima Una runa Que subestima Bastante el jugador Común En solo que una vez Casi desmaterializador Pero de repente En competitivo Aparecen matchups Específicos Porque es un ítem Muy importante Tanto en el control De oleadas Y en el subir De nivel antes Como lo puede ser También En términos de Tener después Un poco más de daño En los asedios ¿No? Sí Pero vemos el intercambio En el carril superior Sabanetti Por ahora Se lleva a la mejor heart Pero aparece Cogui Logra el parry Pero no tiene El parry para Se quedó sin maná Se quedó sin maná Ah no Tenía Pero no le alcanzó A tirar Buen destello De parte de Sabanetti Se salva Fue buena la jugada De Cogui No lo puedo criticar Pero No cayó Tendría que haber muerto Tendría que haber muerto Sí Era un kill Eso contra Sabanetti Pero Igual es una ventaja importante No todos los minions Que tiraron Contra la torre No se los pierde todos Porque fíjate En lugar de baquear Fue Corrió hacia atrás Y volvió Y como No tiene maná Sejuani Y no tiene mucho Veo a Rayman No se pueden quedar A denegarle eso A Fiora Así que no va a perder Tanto como parecía A la larga la terminas A la larga Le sale bien A Sabanetti Pero la jugada Originalmente era buena Y la idea es eso Es presionar a Fiora Para que No juegue como A early game No se quede farmeando Y esté parejo Sino que Tenga que sufrirlo Sabanetti Realmente jugándola Perfecto Y ni siquiera gastó El cronómetro En esa jugada Solamente gastó Su destello Porque era totalmente necesario Y ahora vemos El muro de la tejedora En el carril superior Parabellum intenta No Están tratando de salvar El azul Pero se va a lanzar Con todo Camil atrapado Aparece Yuli Definitiva Sobre la Camil Que está en problemas Utiliza el cronómetro Pero no va a poder escapar Ahora sí El aturdimiento De parte de Kogi Pero nadie puede seguir Con nada en esa jugada Y finalmente Terminó en nada Lo que parecía Asesinatos por todos lados Terminó en nada Él el cronómetro Sáquenme el cronómetro De acá por favor Déjenme ver gente muriendo Sí El cronómetro De la runa Se ha vuelto Como una constante Sobre todo en competitivo Por esto Porque pase lo que pase Es una buena alternativa Realmente Para tener un backup Que vos sabés Que tu rival No puede jugar tan ofensivo Porque tenés ese minisoñas Que nos llevan Nueve jugadores En esta partida Lo único que no lo lleva Es Tarik Porque no es normal Hacerle olina a Tarik Pero el resto Todos ¿Por qué no llevarías Ese cronómetro? Es la pregunta ¿Por qué no llevarías Un ítem En el inventario Que sale 800 de oro 600 ¿O lo subieron? No sé Bueno Lo vamos a chequear Ahora lo voy a chequear Pero fuera de eso ¿Por qué no lo llevarías? Es muy eficiente Es demasiado eficiente 600 Ahí me confirma producción No hay motivo Para no llevar Y realmente Le salió por la culata El tiro a Riot Con esto Porque Riot lo pensó Para que Ah buenísimo Vamos a poner un ítem Para que todo el mundo Da y ve Y de repente Los 10 jugadores Lo sacan Y ves oro Por todos lados Sí También lo que tiene Tal vez el cronómetro Es que Digámoslo así Uno lo tiene que tener En cuenta Antes de la jugada Si tu rival Tiene el cronómetro Es como cuando tu rival Tiene después el soñazo Vos ves que tiene soñas Y decís No puedo hacer la misma play Que haría normalmente Porque tira el soñas Y me muero Y eso Lleva a que uno Tenga que jugar Un poco más cuidadoso A que se mande Nada más Cuando ve que realmente Es una play útil Y veamos Como mientras tanto Thunder Awakened Aprovecha La buena presión Que genera ese 2 contra 2 De Varus 3 Que decíamos Para llevarse El primer dragón de la partida Una vez más Dragón de Océano Se ve que Le gusta el dragón de Océano A Thunder Awakened No les molesta Tener ese sustain adicional No, no, no No les molesta Tener el sustain adicional El dragón Que es más bastardeado En el competitivo El dragón de agua Excepto con composiciones Específicas Le roban el azul a Tago Creo que fue para Bellum ¿No? No, se lo dejó No, se lo cedió a Yuli Perdón Se lo cedió a Yuli Veía que rotaba Para Bellum Para ese lado Por eso la confusión Y tenemos un partido Que de vuelta Vuelve a un estado De calma No particular Atención con Kogi Pero había un sentinel ahí Y podrá responder Querrá responder Thunder Awakened Me parece que no Sí, no tiene realmente Tampoco a Thunder Awakened Que forzar nada Creo que están cómodos Con una partida así En la cual El dos contra dos Se mantiene parejo La ventaja de Farmer Midlane Tarde o temprano llega Y ya la tiene Yuli Veinticinco súbitos Por encima De esta Thalía Y Fiora no está dejando Se viene la jugada De crossmap Se vienen los dive cruzados Se está empujando Fiora Se está empujando El carril inferior Se da cuenta Raimin y escapa Por el gancho Y ahora la responsabilidad Le cae la definitiva Excelente El control de masas Contra DJ El cronómetro Una vez utilizado Pero está la definitiva De Tarik Pero el destello De DJ Y como te dije El cronómetro El cronómetro No deja que pase nada Y no mueren Y no mueren Muéranse Bueno Primera torre Para Thunder Awakened Primera torre Que es lo más importante Que podemos sacar De todo esto A ver si Michi Igual puede responder Joder Y ahí pared de Thalía Y se viene la jugada De réplica Pero Sabanetti Tenía la de transportación Demasiado riesgosa No había definitiva De Tarik Se cancela la jugada Y heraldo Que se está haciendo Casitz y Malzajar Mientras tanto Eso es lo más importante Thunder Awakened Se está llevando Los objetivos En estos intercambios No donde Este cronómetro Que vos tanto maldecís Viene impidiendo los kills Por lo menos Thunder Awakened Se quedó en lo importante Se lleva ese primer torre En top Que es obviamente Fundamental Para que Fiora Se mantenga adelante en oro Se lleva también ese heraldo Que Casitz va a usar Me imagino Para empezar a Aspullar Sobre todo este carril central En el cual Juli Tiene constantemente presión Y ya generó una ventaja De 30 súbitos En 11 minutos y medio Muy bien realmente Malzajar por ahora Imponiéndose Sobre una taliga Que roumeó una vez Muy bien Y después No pudo generar La misma presión de vuelta No, no Lamentablemente Se equivocó A la hora de roumear Al carril superior Eso lo dejó En esta desventaja Se nota que Thunder Awakened Está un paso por delante ¿No? En todo el juego En la concepción A la hora de ejecutar Las jugadas En el mapa cruzado Ahora vemos que Atago quiere lograr Alguna jugada Pero están ahí Nottingham Y Kogi Parados en un sentinela Al final no va a pasar nada Querían tratar de explotear A Juli Por ahora va a haber Tranquilidad La calma Espero que después De la tormenta Porque tengo ganas De verte un poco De tormenta Antes Perdón Antes de la tormenta Si tormenta Todavía no tuvimos mucha También se llaman Thunder Awakened ¿Por qué nadie usa Gathering Storm? Decime En este meta Todos los juegos Van a 40 minutos 60 de daño de ataque Y no sé Mucho poder de habilidad Lo que más se me ocurre Porque casi nadie lo usa Primero que nada Es porque está En el árbol de Sorcery Sí Y no hay muchos personajes Que usan el árbol de Sorcery La verdad Salvo los que usan a Eri Si todos usan El árbol de Sorcery Para el cronómetro ¿O no? No, eso es Inspiration Ah, eso es Inspiration Perdón Bueno Cae el heraldo en medio Entonces Va a caer la torreta Del carril central Sigue con el juego De objetivos Esta vez ejecutando La bola de nieve Mejor incluso De lo que lo había hecho La partida pasada Thunder Awakened Le queda solamente El carril inferior Por asediar Y la presión activa De la Fiora Está que imparable No sé si llamarías Un snowball igual Porque en realidad La lead no es muy grande Es más que nada La presión de mapa Que consiguen los Wars Pero la lead de oro Está bien La lead de oro Es un 2000 de oro En 13 minutos Que es rentable O sea, es una lead Que la podés aprovechar Pero tampoco es que Tu rival está muerto Por estar 2000 de oro Y puede seguir proponiendo Play este Titans También cuando quiera El tema es que Los vemos Demasiado pasivos Al chefe de Tech Titans Fíjate Camila estaba tratando De ver si podía Ganquear ahí Pero no tenía Apoyo suficiente Al principio Y ahora va Se lanza contra Julie Otro cronómetro Dos cronómetros más A ver si terminan Los cronómetros Se va a morir Raimin Tratando de hacer La jugada Por el bendito cronómetro Va a caer Kogi Va a caer Para Bellum Y esto va a ser Un desastre Para el equipo De Tech Titans Ahora si Asesinato triple Para Malsajar Y ahora Si es un snowball Ahora si Se está transformando En un snowball Y vimos A esos dos cronómetros Más en acción Muy importantes Para que Julie Y Atago Ganen tiempo Julie primero Fernando Camil Con la ulti Cuando se da cuenta Que le estaban Porcar los demás Y le iba a contar La ulti Y dijo No para eso Tiro el cronómetro Aparece Kassitz Se da cuenta Que es un Kassitz Que nada más Tiene un Warrior Contra tres Y dice Bueno para eso Tiro el cronómetro Yo también Y de golpe Llega el resto Y por jugar Llega Fedora Y es cuando dicen Bueno Nos vamos yendo Empieza a decir Tech Titans No alcanza Ni asesinato triple Para ese Malsajar Que está de golpe Mucho mejor posicionado Morelo Morelo Bota de CR Casi terminado El Leandris Malsajar Que hace Muchísimo daño Contra una Thalía Que tiene Las dos partes Del Morelo Y ese Fajín Que me parece Buenísimo El Fajín Contra Malsajar Que hay que hacer Pero insisto No fue la mejor inversión Como primer ítem Claro Como primer ítem No Y vamos a ver La repe De la jugada anterior Obviamente Se lanza Raimin Tratando de atrapar A Julie Pero bueno Cronómetro 1 Cronómetro 2 Kogi se precipita Lanza su definitiva Cuando estaban en Stasis Y se terminó La jugada Digamos Lo que quedaba Era asesinar No quedaba mucho Que hacer Para Bellum Tampoco Encontraba Atado Durante su invisibilidad Por la vuelta Y eso Les termina Obviamente Permitiendo A la jungla De Thunder Awaken Entrar para el cleanup Al final de la pelea A un dron de montaña Ahora El primero Que tenemos En la serie Y que le vendría Bastante bien Me parece A Thunder Awaken Porque tiene un equipo Que si bien Viene con una buena ventaja Porque tienen muy buenos Picks Son muy buenas cazadas No son tan buenos Me parece A la hora de Tirar torres rápido Con esta composición Dependen mucho Del daño de Varus Y después Obviamente El split push de Fiora Pero el grupo de 4 Depende tanto de Varus Que necesitan cosas Como dragones de montaña Para tener un impacto Un poco más rápido En esas estructuras Igualmente Se pagó totalmente La selección del Kha'Zix En el juego temprano Que no es tan Sincrónica Digamos Con el resto De los personajes Pero estaba elegido Con una función Muy específica Tratar de que los 2 B2 Fueran favorables A Thunder Awaken Y realmente Lo pagó bien O sea Daiveó cuando tenía Que daivear Estuvo respondiendo A todas las jugadas Cuando tenía que responder Así que La función del Kha'Zix Ya está cumplida Y ahora va a depender De sus compañeros de equipo De terminar el trabajo Si Y se robó algunos campamentos En early Para que se jueguen Y no tenga esa ventaja Cuidado porque se viene El gancho del 3 Que impacta también La definitiva de Varus Pero un buen muro De la tejedora Lo aísla DJ Pero a Tago No le tiene miedo A nada Y se lanza para adelante Porque está Yuli ahí Se ve la teletransportación De Raimin Pero está por caer Nottingham Y cae finalmente Raimin ahora Contra 4 No va a poder hacer nada Para Verum Logra salvarlo Y Miju Intentaba hacer algo Pero un buen kite Del equipo de Thunder Awaken Que se lleva Se come el pedazo De la torta Y la torta entera A partir de este momento Si No está podiendo Llevarse nada A Tiktai En estos intercambios Es simplemente Detener un poco El sangrado Pero a ver Si a vos te Pegan un tiro en el abdomen Y te apoyás Bien fuerte La mano Está bien No sangra tanto Pero seguiste teniendo Un tiro en el abdomen Y ese es el problema Tiktai Tansadora Si no se opera Si no consigue una solución Un poco más Urgente y práctica No va a conseguir Realmente evitar Que No pagó la prepaga Eso es lo que pasa No pagó la prepaga No pagó el servicio de salud Y le está Le está costando caro Por ahora Está haciendo un kickstarter A ver si Pueden pagar la cirugía Kickstarter para sacarse Una bala del abdomen Sí, sí Es una historia más real De lo que quisiera Acá en Argentina Pero bueno Supongamos que no Digamos Supongamos que Cualquier Viste como te ponen En la novela Cualquier hecho con la realidad Es pura coincidencia Todo pura coincidencia Acá Sí Y bueno Vemos Entonces no Un poco Volviendo Al verdadero Sangrado Del League of Legends Y le está costando Tech Titans Porque la ventaja Es cada vez más grande Ese efecto de bola de nieve Que deseas vos Snowball Si lo está consiguiendo Ahora Thunder Awaken Y Tech Titans No tiene una composición Tan proactiva Más allá de lo que Haga Sejuani Depende mucho De que Tariq Pueda dar vuelta A las teamfights Con una buena ulti Y no está encontrando Me parece Kogi Los espacios Para una buena iniciación Y va Kogi Y va Porque no le queda otra Y con Miju Que lo vacapea No tinga más El zoneo correspondiente Pero Miju Ya cae Frente al daño De Thunder Awaken Atago Va a ser la respuesta Commander En una posición Incómoda Asesinato Doble Del Tariq Y Parabellum Se lleva Sabanetti Se equivoca En esta pelea Mal ejecución Por parte de Thunder Awaken Y ahí está La cirugía ¿No? Porque con esto Algo de oro Va a poder sacar El equipo Pero se manda Además Raiming Que va a caer Pero le da la posibilidad A Parabellum De un asesinato Sí Y probablemente Una torre Y encima Zafa Raiming Al final con el destello Se adelanta bastante Commander No sé si fue una buena idea Kogi Lo va a poder estuñar Apenas le pegue el básico Otro kill más Entonces Y Dicta Que se hace Un Nace retrasado Básicamente Delay Dace ¿Qué está Istan? ¿Para qué te traje? Muñeco La estabas dominando A la partida Esto es como estar Dos a cero En el primer tiempo Y decís Ah bueno Lo peloteo al rival Me lo llevo para acá Para allá Y de repente La gran Caruso Lombardi Centro cabeza gol Centro cabeza gol Dos a dos Sí Y se pusieron bastante Parejas las cosas Hay una diferencia de oro Igual porque van Seis torres a cero Pero es un oro Que puede caer muy rápido El problema del oro La ventaja de oro A través de torres Es que Cometes un error Tu rival se lleva Tres, cuatro estructuras Y de golpe Se te dio vuelta todo Y Tech Titans Tiene una composición Que es muy rápida Para tirar torres Tiene una Tristana Tiene una Thalia Que acompaña muy bien Con el push Tiene a Tarik Sejuani Que es una front line Muy efectiva realmente Para soñar Está Camil Que no está super ahead Pero tiene su Trinity Tiene su Ninja Tabi Tiene la posibilidad De jugarle parejo A Sabanetti Y entonces no regalar Tanta presión lateral No está mal posicionado A Tech Titans En este momento Pero depende también De errores de sus rivales Y vemos como Si bien los están Pudiendo aprovechar No podés siempre Esperar a que sea Tu rival El que tenga Un tropiezo Tenés que a veces Hacerlo que pasar vos Y ahora se viene el duelo Perdoná que te interrumpiera Que se venía el duelo Entre Sabanetti Y Reining Que lo estábamos pidiendo Yo no sé si Deviaría una Camila Y vale Bajo torre Con la última Camila Es un peligro No, no la deviaría Cowie está ahí En el bush El stun le cae Al jungla Vamos a ver si hay Respuesta definitiva Por parte de Yuli Para mitigar Pero Atago Se va borrado Señoras y señores Yuli parece que también Le está pagando caro Está pagando caro La confianza Que tuvo Thunder Awaken Va Sabanetti Por Reining Y la pausa Y la pausa Para ponernos A todos en suspenso De qué va a pasar acá ¿Qué va a pasar acá? Es una muy buena pregunta ¿Qué va a pasar acá? Porque acá todo puede pasar Estábamos hablando De la definitiva de Reining Y vamos a la replay Mientras tanto La replay de la play anterior El primer gran error Por parte de Thunder Awaken Que lo más importante Creo es Cómo adelantaron demasiado A sus carries A Yuli Y a Commander Commander Que no puede hacer daño En esta pelea Te queda soñado Atrás de la pared Yuli Que muere súper rápido Sabanetti Queda entonces Con una fiera Que todavía no está Realmente buildeada Y no es tan buena En el 5 contra 5 Como lo puede hacer Camille Con el stun La ralentización Tiene más utilidad Al fin y al cabo El top liner De Tech Titans Esta es la play Que le da la posibilidad De Tech Titans De volver al game ¿No? Y veíamos recién Otra play más En la cual También una vez más A Tago adelantado Y es una de las preocupaciones Que tal vez no mencionamos Mucho en la fase de draft Pero es cierto No hay una muy buena Frontline Del lado de Thunder Awaken No hay Tenés Fiora Cassitz Tenés un Malzahara Tenés un Varus Y esta vez El support Es ese Thresh Que no es tan tanque Como Alistar Uno de los principales Nerfeos A Thresh Vino con esta Modificación El escudo reliquiano Sí, claro Que le da menos sustain En línea Y no tiene más La pasiva El escudo reliquiano Y no tiene más La pasiva Y le genera ese escudo O sea Thresh ampliamente afectado Thresh Que es uno de esos personajes Que no tanquea tanto de base Porque es más un playmaker Que un tanque Este Es similar a Bard Tal vez en ese sentido Y entonces Al no resistir tanto Precisa un poco más de ítems Tiene encima Fijate un Fajín de Mercurio Muy probablemente Para salvarse De las Ultis De ese Juani Que ya fue víctima De más de una Y eso Retrasa aún más Todavía su build Y mientras menos daño Aguanta Thresh Que es el único verdadero tanque Que tenés El resto son todos carries Y acá tenemos una vez más No DJ con Atago Hablábamos de la falta De Frontline Acá tenemos Cómo lo Eliminan Pero en un instante Al caso Eso fue Prender un fósforo Tirar sobre la botella De Raid En la cara de Atago Adiós cucaracha Porque lo sufrió Pero en un instante No duró No lo intenten en casa Chicos No le estamos dando ideas Es una metáfora Nunca utilicen Un spray en aerosol Con un fósforo Se los digo por experiencia Es una metáfora Les digo porque En la Argentina de hoy En la cuestión de los medios La metáfora es como que está Bastante enjuagada Últimamente Como que toda la gente Se toman las cosas Muy literales Si Tratemos de no Esta vez No hagan eso Con el Raid Pero La cucaracha Ahí si que desapareció Y Atago Le tiraron Le tiraron Con de todo Están tirando con de todo A la cucaracha Volvemos de la pos Y se lanza Sabaretti Contra Raid En definitiva Para sobrevivir Pero Termina cayendo Termina siendo letal Va por el Nayor El equipo De Ted Shaitan Pero yo no estoy seguro De esta jugada Vamos a ver que pasa Commander Se acerca por el flanco Definitiva Por parte del Tariq Para mitigar el daño Están comiteados A la jugada Van a terminar El Nayor DJ que lo espera Está intentando Tirar el gancho Cubren el gancho En frente de Kogi Señoras y señores Se logra sacar El gancho Están comiteando Y va a ser inhibidor Parece por varón Y no va a caer nadie Si no cae nadie La jugada Es worth Para el equipo De Ted Shaitan Torre de Tier 2 Se ha llevado Fiora Que si ayuda bastante Pero no llega La de inhibidor Así que yo creo Que a Ted Shaitan Le sale worth A pesar de que Tardaron un montón Tardaron un montón Y eso preocupaba Es cierto Porque veíamos Obviamente Que el daño De una Tristana Con solamente Una Infinity Y un Fervor No era lo suficientemente alto Pero Parecía que no era Lo suficientemente alto No A ver No era tan alto Como percién Nos lo rullamos Pero No podía mandarse Varus Este Thresh Si pega un gancho A Talía Que tiene el Fajín No puede hacer nada más Y va a ser entonces Un varón para Ted Titans Que sigue un poco oro Por detrás Oro que se nota En la top lane Sobre todo Esta fiebra Que tiene dos kills Que tiene cleptomancia Cleptomancia Son dos mil cien de oro De hecho De ventaja para Fiora Que tiene ya dos ítems completos Así que puede Jugar bastante cómoda Hay también Dos mil y monedas de ventaja Parece mal Sajar Pero Talía Es más que nada Una herramienta de way clear Acá No importa tanto Que tenga mucho oro Sino que simplemente Este bien posicionada Tristana lo va a compensar En términos de daño En Teamfight Porque sabemos que En un 5 contra 5 Es más fácil Hacer una buena Teamfight Con Tristana Que con Varus Es el seguimiento De la definitiva De ese Juan Digamos La Talía Cuando se Juan Y tire la definitiva Ahí debería aparecer El combo de Talía Para aportar control de masas Y borrar ese objetivo Tundra Weekend Decidió jugar al juego temprano A no equivocarse A cerrar el partido Con categoría Lo sobró al rival El rival castigó Y ahora está en una situación De problemas Cuando tenemos Una nueva pausa Por una desconexión De conexión Ahí De Tundra Weekend Esperemos que No continúe Por demasiado Pero bueno Sabemos todos Es un torneo online Son cosas que pasan Son cosas que pasan Lamentablemente Los proveedores De internet De Latinoamérica Se tienen que poner Las pilas En los próximos años En materia de infraestructura Eso es opinión personal Me hago cargo Eso es mi opinión personal Y me hago cargo Y bueno Esperemos que Nada Vamos a seguir hablando De la partida Que es lo que finalmente importa Si no Estábamos viendo Como bien decías El tema de este De que la partida Tal vez porque parecía Que se sobraba Thunder Awakened Ya no la tiene tan controlada Sigue teniendo los recursos Para jugarla Porque siguen teniendo Una buena cantidad de oro Tiene oro en sus carry Fiora puede splitpullar Van 7 torres a 1 Por arriba Y eso es En gran parte Gracias a Sabanetti Que tiene Cuchillo Oscura Hidra Borás Se llama la de robo de vida En español Hidra Borás Y se está haciendo ahora Con ese cold field Hay bastantes cosas Te podés hacer con Fiora De hecho Te podés hacer un Danza de la muerte Yo creo que va por Danza de la muerte Que es un objeto Muy bueno en Fiora Porque si Fiora Ya de por si Es de curarse mucho Con los vitals Y de tratar de hacer La pelea lo más larga posible Esa pasiva que tiene El desdance Que hace que El daño que recibís Se reciba una parte Por tiempo En lugar de instantáneamente Te permite obviamente Aprovechar mucho más Los heals Porque esperás A que aparezca ese nuevo Vital Te gana ese segundo Adicional Que es muchas veces Lo que define una pelea Con Fiora Fiora es muy de Hacer la pelea Segundo a segundo No es Planeo toda la perfección Sino mecánicamente Te hago el outplay En cada traje Sí, sí, claro Porque tiene los puntos Hay que jugar con los puntos vitales Hay que jugar con la curación De la definitiva Con la posición De los puntos vitales Con los enfriamientos Es un campeón Muy difícil De ejecutar La Fiora Pero también Recompensa A los jugadores Que tardan tiempo En tratar de sacarle El máximo jugo A su kit de habilidades ¿No? La partida Se está dando Como nos parecía Arrancó bien Tundra Awakened Pero Tundra Awakened Subestimó a su rival Y ahora le está pagando caro Y estamos notando Sobre todo el tema Que decíamos De las composiciones Hay una muy orientada A 4-1 El grupo de 4 hace casadas Fiora Sprit Puchea Del lado de Tundra Awakened Y estas casadas Son muy buenas Cuando uno empieza ¿No? Con una De cierta ventaja Habíamos a 3 Yabaru Siempre muy adelantados Amal Sajar Con su ulti Los primeros El asesinato triple No ese temprano Y se había llevado Otro kill más Y fue muy importante Siempre Juliá En ese sentido Pero También es cierto Que al no tener Ningún tanque Para las iniciaciones Dependés de casadas En ventaja numérica No podés hacer Un 4 contra 4 Iniciar contra Digamos Sejuani Y esperar a que eso salga bien Porque te van a responder Con una Sejuani Que pueda aguantar mejor El daño Un Taric Que pueda aguantar mejor El daño Y después Talia y Tristana Que van a jugar Desde lejos Y van a aprovecharse De esa ventaja De rango Que tienen en esta situación Bien La cuestión es La cuestión es la siguiente Si ustedes Si ustedes Si vos Perdón Rulo Si vos Fueras el coach De Tunder Awaken Y viendo Como se desarrolló La partida Justificas el draft O te arrepentís Del draft ahora Yo creo que Un poco me arrepiento O sea Por lo Arriesgado que es Pero También es por una cuestión Personal No Yo soy más de Optar por Siempre con posiciones Que tengan Una salida Un plan B Tienen técnicamente Un plan B Con Fiora En el split push Pero Y no es que no se pueda Confiar en Sabanetti Pero es más arriesgado Obviamente Y El tema con Thunder Awaken En este momento Me parece Es darse cuenta Que Tienen un equipo Muy orientado a eso A jugar en casadas Individuales A tener Esa ventaja De visión Y ventaja numérica Que les permitan Ejecutar Con Thresh Con Varus Con Malzahar Lo que hay que buscar Lo que hay que conseguir Es entonces Este recuperar Ese control de visión Que supieron tener antes Y para eso Hay que Juntarse a pullar lanes Hay que dejar Si Fiora está pullando Top lane Por ejemplo Bueno nosotros Vamos a mid Mantenemos los otros cuatro Pullando mid Que Varus puede pullar Muy bien Y Malzahar también Claro Cuando adelantamos Los minions Nos metemos en la jungla Rival y ponemos Wars Cuando Fiora Lo hace en la bot lane Nos ponemos en el otro lado De la jungla Pero siempre con eso Con los Wars profundos Y a partir de ahí Buscar las plays No podes Creo yo Con esta composición Buscar tan rápido El objetivo No es tipo Pugeo para llevarme La torre Es Pugeo para guardear Guardeo para llevarme El kill Y me llevo el kill Para llevarme la torre Tiene un orden Un poco más largo Si Es más difícil Si Pero es el objetivo De esta composición No creo que puedas Con Tresh Varus Malzahar Jugar a Voy a tirarme Contra la torre Y si tratan de hacer Engage Ya fue Hacemos team fight No creo que sea Una buena alternativa Y ahora Ponete en el lugar De Sabanetti O sea Figura En la final pasada Figura En la semifinal pasada Contra Tech Titans Contra el mismo rival Ahora Por haberse confiado Su equipo Le queda la responsabilidad De volver a ser Figura en esta ocasión En el partido Si Tech Titans Pretende Ganarlo Tiene peso en los hombros Sabanetti Le tiene que hacer Le tiene que regalar Un No sé Un estatus Un juego de sábana Por lo menos Para hacerle honor al nombre Que se yo No sé Pero Sabanetti En la gloria Está realmente jugando Muy bien Sabanetti Es cierto Y el equipo depende de él Pero no me parece mal Eso igual Yo creo que cuando tenés Un jugador que decís Bueno este Es bueno Es especial Tiene algo diferente Que hace que Tenga siempre una ventaja Es más inteligente Es mejor mecánicamente Lo que sea Tenés un jugador Que resalta Destaca por algo Aprovechalo Jugá alrededor de él Usalo Si tenés un gran líder Un jugador que No es mecánicamente La gran cosa No tiene un gran champion pool Pero es excelente Haciendo calls Y todo Bueno Aprovechalo Ponelo como capitán Del equipo Que tome las decisiones Siempre hay que hacer Cosas así Sabanetti Es el tipo de jugador Que es mecánicamente Muy habilidoso Se nota Lo ponés con Jays Lo ponés con Fiora Lo ponés con jugadores así Que con campeones Que son mecánicamente intensos Y no juega mal Jamás Hasta ahora las partidas Lo vi Nunca jugó un mal game En ese sentido Y bueno Seguí dándoselos Y jugué alrededor de eso Y a veces te va a pasar Que dependas más de él Pero no está mal Para eso lo tenés también Claro Pero si esa responsabilidad No le pesa en los hombros Es como tener a Messi Por ejemplo En el equipo Y ponerlo de 5 Sabanetti Ahora mismo se enteró Que lo comparamos con Messi Y está llorando de la alegría Y sí Me imagino Me imagino Sabanetti con Messi Bien Le recordamos a todos Estamos viendo ahora El torneo nacional El segundo torneo Nacional De los torneos nacionales Argentina Chile Y Perú Que están dirigidos Por LBP A quien le agradezco Nuevamente la oportunidad De estar aquí en esta mesa Viendo este maravilloso partido Acá con el compañero Genio del League of Legends La luz que nos inspira El oráculo griego Que nos llena de sabiduría Acerca de rotaciones Y daño en minions Que no tiene muy claro Nombres en español Esa es tu deuda Mi deuda pendiente Es el milloma nativo Claro Así que Vamos a hacer una campaña Hasha Un diccionario Español-inglés Para Rulo Mercury Más que un diccionario Yo creo que lo necesitaría Sería cambiar el idioma Del cliente ¿No? También También es una solución Hay un Te juro Te juro Te juro Que hay un archivito En la carpeta del LOL Que si vos entrás ahí Podés poner el LOL En el idioma que vos quieras En todas las regiones En una época lo usé Para tenerlo en coreano No entendía nada Pero las voces estaban ¿Pero por qué lo pusiste en coreano? Porque las voces estaban buenísimas Pero ponerlo en coreano No te va a ser más bueno No Pero la emoción De los actores de voz coreano Es ser increíble No lo pude evitar Y lo tuve así varios meses De hecho No entendía nada Cuando empezaron a hacer La preseason Con los reworks Y las cosas nuevas Dije bueno Volvemos al inglés ¿Sos otaku, Rulo? Mirá Hasta ahí O sea Me gusta el anime Te gusta el anime Pero un casual Ahora sí Cuando tenía No sé Trece Catorce De esa edad Miraba mucho Sí, por ahí Mucho anime Yo no Yo el único anime que vi Era Detective Conan Fanático Detective Conan Curiosamente es uno Que nunca vi Mirá vos Pero No, miraba mucho Es más Era del tipo de persona Que miraba mucho anime Y después hacían fiestas Y frases Y quería hacer cosplay Ah, de una Sí, sí No, yo también Tuve un delirio De hacerme el Twisted Fate Alguna vez ¿Hacer el Twisted Fate? Sí De vestirme de Twisted Fate Y hacer un cosplay En alguno de los eventos De los mega eventos Así que Voy a tener que hacer Una apuesta pronto Después la vamos a hacer Vamos a ver Vamos a poner un tuit Y si llega A determinada cantidad De retuit Me vengo al evento De la LVP Vestido de Twisted Fate Yo ya hice un cosplay De Dios Legend No sé si lo traería El casteo Hice cosplay de Israel Pero no sé si traería El casteo Incómodo me parece ¿Cómo hiciste Para tenerte de rubio? No me querés Haber tenido de rubio Pero Era realmente horrible Y lo peor de todo Era que tenía el guante Con las luces Que me lo hice yo O sea, hice el circuito Con soldador Todo así Busqué y me explicaron Más o menos Cómo se hacía Y me puse Pero profesional O sea, tenemos O sea, caster profesional Analista profesional Cosplayer profesional ¿Qué no hace rulo? Es mejor que un coinor El pibe No sé Y mirá, comparto el lopetizo Con el coinor también Bueno, sí, es cierto Poderoso el chiquitín Vamos a ver si volvemos A la partida Estamos escuchando ahí Los sonidos de fondo Lo vamos a confirmar Volvemos a la partida Señores Thunder Awaken ganaba Thunder Awaken Se confió Thunder Awaken Ahora Está en problemas El varón Lo tiene Touch Titans Está recuperando oro La responsabilidad Está en las manos De Sabanetti La responsabilidad Está en las manos De Sabanetti Y está también En manos del equipo De acompañarlo bien Porque los split pushers Son Un personaje Muy fuerte En uno contra uno Que pueden ganar Uno contra dos Generalmente también Pero hay un límite No puedes hacer Uno contra cinco Literal Y en ese sentido Me parece Que Thunder Awaken Tiene que acompañar Con el push De otras líneas Como vemos ahora Ghibli Está presionando en mid Está acompañado por Thresh El tema Es que Tech Titans Está tirando top lane Entonces no le permiten A Sabanetti Split pushar por ahí Que es la línea Que estaba buscando No sé si era la mejor Lina igual Para poner a Sabanetti Porque ya tiraron La torre de Ini En la top lane Y no vas a ir A un inhibidor pelado Con minions Va a ser un inhibidor pelado Después de ganar una pelea Generalmente Así que yo creo Que me conviene Les conviene A Thunder Awaken Split pushar por bot Que Sabanetti Se preocupe En tirar esa segunda Torre de Inhibidor Lo antes posible Y que el resto del equipo Justamente Le ceda esta visión Y esta presión Desde mid Que le permita Jugar un poco más tranquilo Totalmente Totalmente Y la cuestión Está en que El equipo O sea La niebla de visión Llega hasta El límite Cuando entras a la base Por eso los inhibidores Son un objetivo Más especial Que las torres De tier 1 Y tier 2 Y tier 3 Como se le llaman Naturalmente Porque No tenés opción Que entrar A la línea de visión De tu oponente Tu oponente va a saber Que vos estás ahí Y tenés que La única forma De salir de sorpresa Es Detrás De la pared Y colocando Un centinela De visión De denegación De visión Ahí Porque generalmente Uno pone Centinela De visión Del otro lado Del muro Si La idea No me parece De Thunder Awakened Es usar Todos sus Wards De forma Ofensiva De hecho Creo que Con esta composición No tiene mucho sentido Poner Wards Atrás Ese pink Por ejemplo Que está ahí Total Y absolutamente Innecesario Tienen que poner Wards Adelante Porque Si no Nunca Van a conseguir Ejecutar Esta comp Precisan Como decíamos De cazadas De ganchos Ultis de varos Ultis de mal Sajar Este tipo de habilidades Y borrar Obviamente No es muy difícil Deletear a alguien Salvo que sea Sejuani o Tarik Esos dos son por ahí Un poco más difícil De matar Tarik hasta ahí Porque sigue siendo un support No tiene mucho oro Pero Necesitan eso Necesitan Wards ofensivos Y Buscarnos en esos picks Sabanetti Está adelantado Bastante contra Reimann Tiene Atago en un costado Puede buscar Dos contra dos Así es Se viene el dos contra dos Entonces Kobe atrapado Pero Lord Estunea Inmediatamente No ha pasado nada Una cosa que me enoja Rulo Te voy a decir Estoy enojado Yuli En medio Minuto 26 Con un anillo de Doran Y sin pings En el inventario Comparto el enojo Este Yo soy de esas personas Que Después del minuto 20 Ya está Vendelo Si Los Doran aparte ¿Qué tal te da eso? La regeneración de Maná Como mucho uno Pero No es tan importante El mal Sajar No que siempre va a tener Un blue encima Pero Este Es bastante Se lanza sobre Sabanetti Raimin Por eso Te interrumpo La definitiva de Raimin Va sobre Atago Que está muy bajo de vida La cucaracha Que puede morir otra vez Llega todo Death Titans Ahora Sabanetti Lo han metido en problema Y finalmente termina Con el asesinato Y la caída Del split pusher Thunder Awakened Se complica solo Se complican solos Realmente Le hacen un all-in A una Camille Que tiene a Angel Guardián Lo cual Nunca es una buena idea Porque encima el equipo Está cerca para asistir De personajes como Talía Que se mueven muy rápido Entre líneas Y siempre pueden estar cerca Ya vimos como Sejuani también Está constantemente Tratando de darle una mano A esta Camille Que no la pasó tan bien En el early Y Fiora no encuentra su lugar Pero por un lado Si, ahí Sabanetti Creo que se adelantó De más Que no tenía que buscar el duelo Pero también No encuentra su lugar Porque el equipo No está jugando De la manera correcta Alrededor de él Les vemos a Atago Yendo con Sabanetti Constantemente Y esa no es la idea Claro Porque va a haber Más de dos personas Generalmente contra Sabanetti Van a mandar a Camille Y refuerzos Siempre va a haber refuerzos cerca En cambio Si Atago se junta Con el resto del equipo Si buscan Este Por ejemplo Un push Desde el río Y la midlane Y eso es jugarse En la zona del red rival A partir de ahí Para ese dragón Que va a salir después Eso que es lo que tienen que buscar No lo están haciendo Y prefieren simplemente Tratar de llevarse un kill A donde está Sabanetti Si Sabanetti está fiado Es el carry Pero no tenés que jugar Literalmente al lado de él Sino que tenés que acompañarlo Desde otras partes del mapa Es que la cuestión Es que no está respetando El paso a paso Thunder Awaken En este momento El buen juego Y la tranquilidad Y el temple Que le reconocimos En el juego temprano Es la desesperación Que le condenamos En este juego Medio atardido Está diciendo que Thunder Awaken Precisaría de Una lección de mostaza Así es El manda Con todo Raimin Sobre Julie Tratando de agarrar A la sabora Muere Julie Por el costado Y se escapa Definitiva 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 defensiva De parte de Commander Para escaparse Ahora van a intentar El Nashor Quiere presionarlo El equipo de Thunder Awaken Que está más Que en problemas DJ por la parte de atrás Limpian todos los sentinelas Está ciego Kogi Y sigue con todo Contra Raimin Peleando ahí La posición Pero todavía Tiene el álgel Guardián Commander Por el costado Aparece Julie Definitiva Se lo van a llevar El dragón Pero van a descontar A dos Y probablemente A tres Y cuánto le costó Salir del pit Salir a pelear Esa pelea A Touch Titans Me parece que mucho Si, creo que Este No era tal vez Muy mala la decisión Igual de salir del pit O sea, uno puede ahí Salir del pit Y decir Voy a denegar Cualquier posibilidad De respuesta Bárbaro Pero no entras De vuelta al varón Lo que haces ahí Es que llevas esos kills Y vas a pujear Y vas a matar a Fiora También que te está Tratando de tirar en bot En lugar de eso Trataron de volver A ir al varón Que ya se había curado Con unos 5000 de vida Y cuando está en 7k de vuelta El varón Tardás tanto en tirarlo Estás tan bajo de vida Que veíamos como Después era muy fácil Para Thunder Awakened Hacer el cleanup Llevarse encima Ese inhibidor De la línea superior Y al fin y al cabo Denegar la mayor parte De los buffos de varón También Este Tech Titans Comete un error Muy importante Me parece En el volver a entrar Al varón Específicamente Y que le va a costar Bastante caro De cara a estos próximos minutos Porque La presión de esa línea superior De esos super minions Este Le va Imposibilitar Me parece Una defensa óptima De sus líneas Así es Y bueno Vemos como el error Esta vez lo castiga muy bien Thunder Awakened El error de Tech Titans Se llevan el inhibidor Utilizando la teletransportación De Sabanetti Sin dudarlo Aprovechando la ventaja En números En este momento Logran el primer inhibidor Ponen un poco de De aire fresco Digamos En su ambiente Que venía bastante contaminado Por la decisión Y bueno Vamos a ver La repetición De la jugada Del Nashor Si Acá lo vemos Primero como Muy inteligente Primero nada Tech Titans Limpiando siempre los wards Antes de buscar el varón No denegando Esa visión Están a Tago Commander y DJ Los tres Alrededor del pit No tienen a Mansajar Que está muerto Y Fiora está Speed pushando Contra Raimin Esto obviamente Le conviene A Tech Titans Es como sale Kogi Para mandarse Contra Commander Estaba la ulti de Tarik Y eso Es bueno Para ir a pelear Si Y se llevan el kill Contra Tago Pero una vez que haces eso Por como quedaron Tus barras de vida No tenés que volver a iniciarlo En lugar de eso Buscan además el varón Raimin No puede matar A Sabanetti Con lo cual no puede Nunca digamos Aparecer para ayudar Y eso le permite A Commander Felicitear un montón Gilly llega a revivir Y tirar el teleport Y ahí es cuando ya es la catástrofe Es que claro Es que Es que Comiten el varón Pero tenemos acción Raimin Lo destruye a Tago Viene la definitiva De Tarik Kogi Erra su definitiva Lamentablemente Para el equipo De Tech Titans Y Termina solamente En un asesinato El daño que hizo Esa Camille Mamita querida Que miedo Y eso es lo que tenía Camille En el mid late game Que decíamos La segunda Q de Camille Ese daño verdadero Es muy alto En el late game Y ya solo con Digamos lo que escala Por niveles Bastante fuerte Tiene una trinidad Un ángel guardián Se está haciendo Esta hidra voraz Pega una verdadera Barbaridad De daño verdadero Y a personajes como Cassids Que son literalmente Full daño Que no tienen ningún Ítem defensivo En este momento Es muy fácil Es muy fácil entonces Deletearlo Para esta Camille Y parece que están Tratando de tirar Esa torre tier 2 No tienen minions Así que tienen que Esperarlos para ese Debooth De armadura Tienen mucho Way clear Los jugadores De Tundra Awakened También Con el Varus Con el Malzahar El reset Con las visiones Maléficas Si hay bastante Way clear El tema también es Igual Contra el Baron Se complica Aprovechar todo Ese way clear Como para defender Una tier 2 Una tier 3 Si pero una tier 2 Generalmente cae Pero no se quiere Adelantar Taitans Es como que tiene Miedo todavía Saben que Bueno si Castigamos un error Del rival En alguna situación Lo que sea Pero igual Como que no están Seguros De ser De los que pueden Ganar una pelea Los vemos Bastante Tirados atrás Diciendo bueno Cuando cometen Un error Nos mandamos Cuando se adelantan Vemos Pero si no Preferimos jugar Pasivo Y no tratar De proponer mucho Porque no queremos Parar la partida Y todavía Nos quedan Dos semifinales Más Para ver Esperemos que Con tanto nivel Que como esta No Una semifinal Más perdón Esta es la primera Nos queda una más Si Este igual También es el tema De podremos tener Un game más En nuestra semifinal Obviamente Y creo que tiene que ver Con eso también Que Tech Titans Juegue tan Conservador En este momento Están En el elimination game Es match point Esto para ellos Te pone contra las cuerdas Cuando estás así Generalmente preferís Jugar un poco más seguro No arriesgarte de más Este Por una cuestión Simplemente de mantener La compostura De no ser Ante los nervios Que es lo que pasa Muchas veces En estas instancias Definitivas Si claro Totalmente Estoy de acuerdo Miju Se ve en el duelo De Sabanetti Raimin Definitiva Por parte de Sabanetti Raimin Se pega a la pared Tratando de cortar El cuarto vital Aparece Natalia Por el costado Pero ya Sabanetti Ha ganado el duelo Está resucitando Mientras tanto Uy atrapado El T3 Vamos a ver si les alcanza El daño para Matardo Parabelun Venía a ayudar Pero también aparecía Yuli con la teletransportación Cae Parabelun Y ahora Raimin Que acaba de revivir También cae Sabanetti Haciendo heroica Como le pedíamos Y ahora El Otel Y el resto del equipo También está en problemas A Tago Tratando de hacer daño Pero no hace mucho Va a morir la cucaracha Seguramente no Porque apareció El escudo En el momento indicado Nottingham Haciendo daño Pero va a caer Frente a la insistencia De Commander Y Thunder Awaken De la mano de Sabanetti Barrilete cósmico Señoras y señores Se va a llevar La primer semifinal Sabanetti No le pesó El peso De la responsabilidad Se puso la 10 Y gana La partida Para el equipo De Thunder Awaken Y al final Si tenías razón Este Sabanetti Termina teniendo El impacto Que esperábamos En esta partida No estuvo solo Una vez más Yuli con Malzahar fundamental También Y tenemos entonces A nuestro primer finalista De este segundo torneo Una vez más Thunder Awaken Le hace Un 2-0 A Tech Titans Una vez más Sabanetti es un jugador Súper importante En la serie Y también Vale a quedar Una cosa muy importante Una vez más Tech Titans En los momentos clave Se pone nervioso Se cae No tienen la compostura Que hace falta En estas instancias Realmente vimos Una resistencia Mayor a Tech Titans Vimos una evolución De Tech Titans Pero todavía No la suficiente Como para superar Al equipo Que ya lo podemos Considerar el más sólido De la serie competitiva Argentina Por el momento Que es Thunder Awaken La escuadra Que es muy extraño Porque es una escuadra Radicada en Perú La organización Con una mezcla De tres jugadores Argentinos Y dos uruguayos O sea Latinoamericana Completamente Si Le falta La gotita chilena Digamos Para completar el puzzle Pero Si Es una organización Que viene teniendo Muy buen comienzo Campeones del primer torneo Y tiene entrenador Brasilero Me había olvidado De ese detalle Bueno Más todavía Entonces Y los tenemos ya En esta final Sabremos En unas horas Quien va a ser Su rival Pero Una vez más Me parece Thunder Awaken Convincente En términos de decir Claramente fue el mejor equipo De los dos Pero con más fallos Que antes En las series Del torneo anterior Tuvieron Dos stomp Prácticamente Contra Tech Titans Tuvieron una partida Muy peleada Y después Una bastante stomp Contra Malvinas Y ahora Como que en las dos partidas Mostraron errores En las dos partidas Estuvo indecisiones O cuestiones Sobre todo atago No estuvo tan fino A comparación De lo que había sido Hace dos semanas Y eso Me parece que Les pesó un poco Se sintió En el equipo Nada que asustarse igual Porque siguen estando En la final Pero hay que tener cuidado De no confiarse más Y sobre todo De mantener el cuidado De decir Somos un equipo Que tiene una estrategia Predecible Al fin y al cabo Igualmente En defensa de atago O sea Es muy difícil juzgar Si atago Tuvo el rendimiento Que tenía que tener Porque su rol Dentro del equipo Lo cumplió El early game Los no volió Sacaron 5000 De diferencia Sacó el heraldo Ahora Kha'Zix Es un champion De late Y no Y acá vemos El error Fatal Del equipo De Tundar Si Acá era cuando Estaban bastante En ventaja Y llegan Primero contra Thresh No Vemos como Se jugaban Se mandaban Ahí El tema Es que Commander Y Ghibli También Van a tratar De salvar A Thresh Y esto Que decíamos De que No hay una Frontline Y no hay Tampoco Un Sabanetti Que llega a tiempo Como para absorber Todo ese daño Inicial No puede jugar Cómodo Entonces Malsajar Cae bastante Rápido Y eso Le da La pelea A un Tectitans Que se lleva Hasta también La pelea Del Baron En realidad Es un kill Contra atago Ya habían matado A Ghibli Antes Y después Por alguna razón Vuelven al Baron Para Verlum Se tranquea Tres básicos Encima Y ahí es donde Termina siendo Básicamente No, esta es la que Salió Word Básicamente Esta es la que La arriesgaron Porque Sabanetti Estaba pimpullando Bot Se lleva a la Torre de Inhibidor Ah no Es la final Perdón Mala mía Este es Ese Baron Que decimos Bueno Entiendo que salgan Del pit a pelear Pero No vuelvan Entonces Exacto Yo me la confundí Con el Baron Anterior Que es el que hicieron Cuando salió La Torre de Camille Bot Bueno, perdón Es No tendrían que haber vuelto a entrar Si, pero bueno Al fin y al cabo Ese tipo de De jugada Las cuales se notan Las indecisiones A veces la falta De una lectura Del juego Que obviamente Es muy propia De equipos En estas instancias La lectura El tema del macro Del shotcalling Es lo que más se nota La diferencia Entre la experiencia Y la inexperiencia Lo que más te aporta Es eso Sobre todo Y obviamente Estos equipos todavía No están tan finos En ese aspecto Bueno, que te parece Rulo Si miramos entonces Cómo quedó el braque En la siguiente imagen Vemos que Thunder Awakened nuevamente Vuelve a ganar la semifinal Sobre Tech Titans Por dos tantos contra cero Sin perder un mapa Y bueno Se cumple que el ganador Conserva su corona Por el momento Pero yo creo que lo importante Y la narrativa Que tenemos que seguir Es que hubo progreso Por parte de Tech Titans Que los que están atrás Le ven Y le quieren competir El primer puesto A Thunder Awakened Sí, no está solo Thunder Awakened En el torneo Hay claramente rivalidad Y me parece Que Tech Titans Ha progresado Respecto a la competencia anterior Han eliminado también En este Por ejemplo En la serie anterior En los cuartos de final Eliminaron un 2-0 A Fein Gaming Donde estaba Top Lop El midlaner Que llegó a la final Con Malvinas Hace dos semanas Y la verdad Un gran jugador Entonces Han mostrado cierto progreso Han ganado A rivales interesantes Y sí Obviamente Les toca una vez más Contra Thunder Awakened Les toca una vez más Contra el más difícil Pero si van mostrando progreso Poco a poco ahí Y van también sumando puntos Porque al fin y al cabo No estás ganando el torneo Para sumar puntos El finalista suma El semifinalista también Y si ya tienen Dos semifinales seguidas Tienen un colchón Que les permite Más o menos Estar cómodos De cara a esta Clasificación A unas posibles finales Y me alegro Me alegro Porque esa base fundamental Que han creado Puede ser la que le permita Crecer como organización Y conseguir Los elementos que hagan Que esa brecha Que hoy tienen Con Thunder Awakened Mañana quizá no esté Digamos ¿No? Sí Obviamente esto va ayudando A que se acorten distancias Y hablando De acortar distancias Vamos a ver Si alguna de las caras nuevas Que tenemos del otro lado Del bracket Puede llegar a Darle un poco más de pelea A Thunder Awakened La semifinal Que vamos a tener ahora En unos minutos Y que va a ser Entre Furious Gaming Red Y Owl Y Owl Que Furious Gaming Viene a ser Una de las organizaciones Más conocidas Creo yo De Latinoamérica Sur Uno dice Isurus K.L.G. Y Furious Creo que son las tres Más conocidas en LOL Son las fundacionales Son las fundacionales En League of Legends De esta parte del continente Son también importantes En otros eSports Tiene equipo de Counter Strike También Tanto Furious como Isuru Están en otros eSports Entonces Esa presencia Siempre Siempre es interesante Ver ¿No? Cómo aprovechan Estas oportunidades Para esos proyectos paralelos Más de formación De jugadores No tanto de la competitividad Que traen después A la primera Bien, entonces Vamos a ir a la segunda semifinal Dentro de poco Vamos a cerrar este bloque Entonces En pocas palabras Recuerden Utilizar el hashtag LBPCN2 Para comentar Lo que ustedes piensan Acerca de Ahí está en pantalla Lo que ustedes piensan Acerca de este torneo De lo que se viene De los jugadores Que les gustan De los que no les gustan Si hay algún equipo Que los convoque Si le dan risa A mis chistes malos ¿Por qué no? Si quieren proponer Algún chiste Para que lo diga En transmisión Alguna imitación De voz Cuidado con lo que proponen Sí, cuidado ¡Hombre chasco! Muy bien Nos vamos entonces A la pausa Y volvemos Para la segunda semifinal Entre Oul Y el equipo Y el equipo